Palo Negro Llegamos a la localidad de Palo Negro Palo Negro se está preparando para la gran jineteada anual que tiene este 3 de junio de la mano de su comisionado Ángel Moschini Bueno, ellos se están preparando para esta gran jineteada y no sólo preparándose para esta gran jineteada sino haciendo grandes obras en el pueblo Esto nos contaba su comisionado Ángel Moschini cómo está trabajando en este gran pueblo que es Palo Negro Buen día Jorge, bienvenido a usted y a las cámaras de mi provincia en la localidad de Palo Negro Bueno, muchísimas gracias Cantri, como todos te dicen Cantri, ¿cómo está el pueblo? Bueno, acá vamos trabajando arduamente todos los días siempre con la visión de querer mejorar día a día y bueno, creo que en estos meses que vamos, vamos mostrando lo que queremos hacer con muchas cosas proyectadas, muchas cosas en ejecución y muchas cosas para el futuro también ¿Ya comenzaste con cordón cuneta, casas? Sí, hemos hecho el 50% de una cuadra ya de lo que es cordón cuneta tenemos presentado otros 600 metros aparte en la parte de lo que es vivienda por medio de un convenio con una familia donde hicimos la mano de obra únicamente la mano de obra hemos avanzado en un 80% ya lo que es la mampostería y bueno, después estamos en ejecución, plena ejecución en avance de obra tres viviendas sociales que han salido desde el Ministerio de Desarrollo Social que son para allá adjudicadas a familias de escasos recursos y en la cual tenemos seis más proyectadas para lo que presentada para este año en trámite para ojalá salgan para bueno, de una manera de una vez por todas poder terminar con este déficit habitacional que teníamos aquí y gracias a Dios yo creo que sí va bastante avanzado también lo que es el proyecto así que contento por eso ¿El anhelo tuyo que es el agua potable cómo va? Y bueno, hemos presentado la nota a partir del mes de febrero en lo que es la Dirección de Obra Sanitaria han venido gente de estudios y proyectos de la Dirección de la DIOCE en lo cual han mirado el estado de la planta esta y se han ido con un informe y bueno, estamos a la espera de la resolución que tomen y bueno, de ahí ellos pasarán el informe al gobierno de la provincia para ver de qué manera podemos dar una solución a esta planta que bueno, data más de 27 años de servicio y prácticamente ya hoy está en un estado obsoleto no funciona, casi funciona periódicamente por ahí funciona, por ahí sí y bueno, se está poniendo muy complicado el abastecimiento del pueblo en lo cual también hago un párrafo aparte para agradecerle al Intendente de Selva a Oscar que bueno, nos viene por ahí dando una mano grande nosotros estamos buscando el agua cada vez que se rompe la planta de ahí y bueno, no nos pone inconveniente para dar una mano una solución nosotros gracias a eso podemos hoy estar dando solución a la gente de acá a los pobladores de la localidad pero bueno, es una cosa que me tiene preocupado porque bueno, si ahora estamos entrando en invierno ya tenemos esos problemas imagínense allá por noviembre, octubre, noviembre, diciembre cuando empieza a hacer calor y bueno, se hace más necesario lo que es el agua pero seguramente va a tener la planta nueva ya para esa fecha y ojalá, a veces son obras que no son fáciles de salir porque son obras bastante ambiciosas pero es la idea de una vez puesta la planta trabajar sobre la planta y bueno, ahí con cosas más concretas ir por redes domiciliarias por cosas más concretas que es una de las cuestiones que uno siempre le va a hacer el mayor hincapié para poder de una vez por todas solucionar este drama también de lo que es la parte hídrica y usted tiene un acueducto que llega acá a Palo Negro Sí, sí, el tema de abastecimiento nosotros estamos bien abastecidos porque llega el acueducto con agua cruda desde el río Salado a Palo Negro tenemos los depósitos ahí a metros nomás de la planta o sea, el abastecimiento para la planta no hubiera inconveniente el tema es la planta en lo cual, bueno como dije, desde el mes de febrero vengo trabajando en diciembre ya lo he informado y gracias a Dios bueno, le han prestado atención desde la Dirección de Obras Sanitarias porque se han venido la gente de estudios y proyectos llevándose un relevamiento en el estado que está la planta para así poder empezar a trabajar en un proyecto nuevo y como decía a través del gobierno de la provincia una planta nueva si se puede salir en este año para poder empezar a ejecutar la obra Cantí, esta es una zona lechera, ¿no? Sí, lechera, ganadera bastante se platican prácticamente todos y ganadera, lechera es buena la zona es una zona impresionante en lo que es para la producción y esta lluvia es una bendición entonces para esta época Sí, sí la verdad que veníamos mal mal fue duro lo que fue enero, febrero, marzo y bueno, vino una lluvia grande en el mes de abril en lo cual desde ahí empezó fue la lluvia más grande lo que fue el primer fin de semana de abril pero después hubo lluvias que fueron ayudando y hoy se ve la mejora que han tenido en lo que es la parte de pasto la naturaleza las plantas y bueno, para el campo ni hablar la verdad que venía muy dura la mano y esto yo creo que si bien por ahí no los dejó hacer vamos a decir la gente que se dedica al tambo maíz todas esas cosas para poder tener ración para todo el año pero por lo menos les dio que lleguen a tirar el invierno con pasto aunque sea natural en el caso y bueno, poder sembrar alfa en los casos que se necesitan ¿y cómo estás con los caminos? no, nosotros acá en lo que es camino rural tenemos un consorcio caminero que es de selva selva los encanto y bueno, hacen todo el mantenimiento a través de las tasas que pagan los impuestos que pagan la gente de los frentistas y de los campos y nosotros en la parte de acá de la localidad los tenemos bien siempre acomodados porque contamos con herramientas tenemos la niveladora de arrastre el trator palas para ir rellenando así que en eso estamos bien bien abastecidos y podemos trabajar tranquilos mirá que bien Canty Canty y se te viene un gran evento que es lo tuyo digamos que es la doma en el palo negro si, si ya eso medio ya es medio tradicional es un festival que estaba para abril y bueno en esa lluvia grande que decías se suspendió se corrió para lo que es junio si es una fiesta que ya tiene 12 años que vamos por los 12 años incontinuo una fiesta anual en lo cual uno siempre le hace hincapié y nos pone muy contentos en el sentido que nosotros al ser un pueblo chiquito que llegue gente de distintos lugares siempre de lejos gente de Tucumán de Santa Fe de Santiago Capital de Ojo de Agua por decir de distintos lugares de lejos Brisman Mortero y se llegan a Palo Negro a un pueblo de 300 habitantes y se ve rodeada por más de mil y pico de personas ese día domingo nos pone muy contentos así que se viene el 3 de junio un gran festival con una extensa cartelera y con algo muy bueno que la está esperando la zona como es la llegada del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández claro y bueno invita a la gente acá por la bochata estas cámaras para invitar a aquella gente que no conoce lo que es la doma acá en Palo Negro no bueno lo invito a compartir un verdadero día de festival donde se ve también todo el esplendor de lo que es Santiago con la arboleda con el predio la gente que conoce el predio sabe de las dimensiones y las cosas lindas que tiene el predio para disfrutar y más allá todas las cosas las comidas típicas que hay en Santiago así que lo invitamos a la gente de Santa Fe de Córdoba que puedan llegar a interesarse en venir pueden llegarse pueden ponerse en contacto conmigo y venir a disfrutar de un verdadero día un festival de jineteada en un pueblo chico pero de corazón y puertas grandes para recibirlo ¿qué? ¿repetimos la fecha? el domingo 3 de junio bien y para contactarnos contigo ¿cómo hacemos? a través de mi teléfono que es el 3491-58-8720 con ese teléfono siempre están llamando tanto sean artesanos que se llegan a la fiesta así que van a ser bienvenidos tienen que llamarnos y avisar que vienen y bueno aquellos artesanos que siempre vienen de lejos uno trata de no cobrarle el puesto nada simplemente la entrada al espectáculo porque somos conscientes de que por ahí cuesta llegar por los costos que tiene hoy para moverse en medio de movilidad y todo lo que eso demanda así que nosotros los puestos prácticamente son gratis para toda la gente que quiera venir a trabajar porque sabemos que más allá de trabajar y por ahí vender para ellos también a nosotros nos conviene porque adornan de una manera el festival yo creo que un festival sin pilcheros a la vuelta sin artesanos es un festival vacío así que en eso siempre hacemos hincapié nosotros para que la gente nos acompañe 3 de junio en Palos Negro así es Jorge y bueno también aprovecho para invitarlo a usted que se llegue con sus cámaras bueno por supuesto aquí estaremos gracias Gandhi muchas gracias a usted y un saludo a toda la gente y a y y y y y y y